Bueno, pues se hacen alianzas estratégicas y bueno, no solo es el tema de la apertura de mercado la necesidad que tenemos, sino también es de poder competir, de poder innovar y a nuestros compañeros y hermanas productores de poderlas enseñar a capacitarse en el tema del costo-beneficio, en el tema de apertura de mercados, en el tema de la innovación y bueno, y es por ello que el día de hoy con la Casa de Estudios Unifrance vamos a poder realizar y vamos a poder llevar a cabo justamente esta actividad y ahí están relacionados los compañeros y jóvenes y estudiantes de las últimas carreras en cuanto a finanzas y economía se refieren, ¿no? Nosotros como municipio trabajamos con los diferentes sectores en cuanto al sistema productivo y nosotros manejamos también las diferentes áreas en cuanto a la cantidad de personas identificamos a nivel de los 14 distritos, de esa forma y de ese modo estamos coadyuvando también con la Unifrance, ¿no? Generando este espacio de asesoramiento, de mentoring, de acompañamiento para que los empresarios puedan, o los pequeños empresarios puedan recibir este apoyo y mejorar su gestión administrativa, su gestión de marketing, de la imagen y así como han podido observar en este momento son los primeros resultados que tenemos y así como han podido observar en este momento son los minutos y así como han podido observar en este momento son los muchos importantes